Venga, todo el mundo ahí. Un momento, un momento, un momento. Si está Villa y Somos Cinco, vamos a cantar un Villán Cinco, ¿no? Venga, vale, vale. Para comendar el año, suerte a todos deseamos y con este Villán Cinco todos juntos os cantamos. Roja, roja, roja es nuestra camiseta empieza este año con la roja apuesta. Suerte para todos en el 2012 la roja de España desata pasión. De Caliza, Coruña, de Zamora, de Valde todos los aficionados del equipo forman parte. Roja, roja, roja es nuestra camiseta empieza este año con la roja apuesta. Suerte para todos en el 2012 la roja de España desata pasión. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!